Tengo información desde Bonao, la zona de la autopista Duarte, que los camioneros que están asociados para depredar los ríos han puesto una fila bastante larga que obstaculice el tránsito. ¿Cómo se hace? ¿Ahora? Sí. O sea, ellos creen que porque metan presión y esto. Si el gobierno cede ese chantaje, nos jodimos. Hay que entregarle los ríos para que se los coman. O sea, ellos están vulnerando el derecho a tránsito de toda la población que transita por la carretera Duarte. Sí, están en uno de los carriles de la autopista entorpeciendo el tránsito. ¿Y el ejército para qué sirve? No sé, pero yo les voy a decir lo siguiente. Pueden hacer lo que les dé la gana, los que no pueden entregarle los ríos. Depredadores del demonio. Y siempre, cada vez que ocurre esto, recurren a ese tipo de actitud. Pero Ricardo, cuando enderezamos la atención del tema hacia el camionero, creo que solo estamos agarrando una punta de los responsables. Porque detrás de eso que manejan esos camiones, obviamente, hay grandes empresarios militares y políticos. Activos y retirados. Entonces, si es verdad que quieren, si es verdad que quieren meterle mano al tema realmente, tienen que ir a los dueños de eso. A los dueños de eso que tienen que ir. Bueno, ellos tienen 30 años depredando el país. 30 años depredando el país. Han apeado montañas como Baiguate, han apeado Vallacán en La Vega. Han secado ríos. Han destrozado, el sur lo tienen destrozado. Destrozaron el río Nizao, desbaratado. La orilla se la llevaron a 4 kilómetros. El río se hunde en un pedazo que no vuelve a salir hasta kilómetros abajo. Han hecho lo que les ha dado la gana y hay que permitirle a ellos que destrocen el país. Por eso están en la protesta. Se dejan doblar el pulso de esto fascineroso. Y entonces hay que entregarle al país los ríos a ellos para que se lo coman y se lo traguen. Miren, eso no va a ocurrir ya porque no solamente en República Dominicana, sino en todos los países, con excepción de despojos como Haití y algunas áreas de África, se ha desarrollado una conciencia demasiado sólida respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente. Y alguien tiene que explicárselo a ellos. Lo que tiene que hacer, qué sé yo, el ayuntamiento de Bonao, es convocarlo y explicarle, Miren, eso no es posible, olvídense de eso, ubíquense en otro lado. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera por la fuerza se le puede mantener, se le puede permitir, ni se puede ceder. El problema es que los recursos naturales son agotables, como ese, como los ríos. Si no se garantiza su protección, son agotables. Y usted lo que está diciendo es, vamos a destruir esta vaina y ustedes que la generación que venga se quede sin agua y nosotros nos quedamos con algunos pesos. Eso es un disparate, eso es lo único que hay que decir, solo lo que pasa es que ellos creen que pueden presionar. No, y como dice Greimer, perdóname, hay jorocones, hay exgenerales, hay generales activos, hay empresarios de poder, que toda la vida, bueno, Asito, ¿tú te acuerdas de lo que hicieron Asito Ramírez? Sí. En Semana Santa le metieron un balazo en la boca. Sí, sí. Pues son unos malvados. En estos días salió una información de parte de la dirección de Ejegi, que lleva una administración, que es una empresa pública, una empresa del Estado, que maneja el tema del sistema de agua y todo esto, y energía, que habían comenzado un proceso de extracción de materiales en el fondo de una de las presas. Eso fue en Muchagua, que es debajo del contraembalse de Higüey, que es la, ¿cómo se llama ese? El que está en Higüey. De Valencia, el contraembalse. Y de ahí se sacó muchísimo material de la cola de la presa. De todo el material que se necesita. Yo fui invitado a eso, yo fui invitado. Ok. Las presas están llenas de materiales, para sacar 100 años de materiales. Exacto, entonces, ¿qué es lo que hace tan difícil? Pero ellos no quieren material de la presa, ellos no quieren de ahí mismo, de baratar los ríos. No, no, pero el Estado tiene que llevar el orden a como dé lugar, porque es que lo que se está en riesgo es el futuro de este país. Entonces, yo no sé por qué es, si es la tecnología, qué es el tiempo, cuánto cuesta. No, el transporte, el transporte. La facilidad, el acceso. No, es que el transporte, es ahí el costo, donde se eleva de manera brutal el costo en el transporte, por la distancia. Si tú lo puedes sacar a dos kilómetros en el lecho de un río, o a 16 kilómetros en la parte alta de un contraembalse, tú vas ahí a dos kilómetros. Sí, pero estamos hablando de lo que es más barato a nivel de transporte. No, yo estoy hablando en la lógica de ellos. Sí, sí, en la lógica de ellos, pero ocurre que eso es lo más barato, pero ocurre que el precio que paga la sociedad, y que paga los recursos naturales, es altísimo. No, porque estamos depredando materiales que jamás volvieron. Bueno, lo que pasa es que... Entonces, es barato por un lado. Es que no es altísimo, porque fuera altísimo el precio, si hubiera un sistema que rompiera la impunidad, y entonces, ante la posibilidad de tú tener una multa que te encarezca el precio, tú dices, mejor déjame matar el sitio, porque si me ponen una multa, salgo perdiendo. Pero como no hay multa, tú podrías ir al sitio más barato. Ahora bien, el asunto también estriba en la institucionalidad. Nosotros vivimos hablando de institucionalidad en este país a diario. Todo el mundo habla de institucionalidad, quejas sobre la falta de institucionalidad y la poca fortaleza de la institucionalidad, pero justamente eso que pasa ahí, en esos ríos, como pasa en muchísimas otras partes, tiene que ver con falta de institucionalidad, porque tenemos leyes, y tenemos instituciones asociadas a esas leyes, con mandatos por esas leyes, incluso mandatos de la Constitución, y no pasa nada. Entonces, el problema es, ante todo, de institucionalidad, porque bandidos van a existir siempre. Es la razón de las leyes. La bajeza humana y el afán de lucro y de dinero, de unos pocos, es lo que genera que se tengan que producir continuamente leyes para limitar esos desvarios. ¿Pero por qué que ningún gobierno puede? ¿Por qué que ningún gobierno puede? Porque no quiero. Por lo que yo te he dicho, Greimer, es que el político dominicano no tiene en su cabeza un proyecto de nación, ni la élite empresarial, la élite empresarial menos. No tienen. O sea, ninguno quiere comprometerse con un proyecto de nación. Yo le decía algo, Domingo, perdóname. Yo me reuní antes del final de gobierno con el expresidente Danilo Medina. A sugerencia de un amigo, yo duré un rato largo hablando con el expresidente Medina. Y yo le dije, cuando me iba, ¿qué usted va a hacer con Loma Miranda? Y él me dijo, en mi mano no se explota, pero yo no puedo declarar la parque nacional. Y me dio una serie de explicaciones. Me dijo, ahora yo le voy a decir algo a ustedes. Tú eres de Bonao, vienes de Bonao. Ustedes tienen ríos y tienen bosques. Yo he sobrevolado el sur, eso está destrozado. Así mismo me dijo el expresidente, eso está desbaratado. Los ríos lo desbarataron todo. Eso me dijo a mí, él es presidente, Danilo Medina. Y yo le dije, pero se puede hacer algo todavía y se puede recuperar. Sí, yo tengo un plan. O sea, él vio, él sobrevoló y él vio que el sur estaba desbaratado. Esos tigres se han comido el sur. El misado, el panso. Y así va el resto del país. Porque se lo han comido. Entonces, como dice Domingo, no es que ellos no saben. Ellos saben todo. Ellos están pensando en su peso, doctor. Pero es lo siguiente también. ¿Cuánto ponen a la campaña? Ahora mismo, el tema de Manzanillo. ¿Acaso nosotros tocamos aquí el tema de Manzanillo? Y el tema de Montecristi. El desbarajuste que hay allí a los ojos de Medio Ambiente. Incluso Medio Ambiente diciendo que se lo impuso el gobierno porque era un asunto de primera necesidad. Lo de Manzanillo. Y el tema de las dunas. El tema de las dunas. A las dunas yo tengo 20 años. Entonces, el problema es que también... Con una base militar ahí en la duna, que tiene la caldera ahí. Y permite que... Esto es lo demás gobierno, pero todos los gobiernos igualmente lo han permitido. Mira. Pero ahora, es lo que te digo. Yo estoy asombrado con lo que está pasando a los ojos del mismo Estado, del mismo gobierno y de todo el mundazo. Pero, mira, no hay ninguna posibilidad, y no digo esto por joder, no hay ninguna posibilidad de proteger el futuro de la nación dominicana en cualquiera de sus aspectos. En el medioambiental, en el social, en el... ¿Cuáles otros que están vinculados? Bueno, en el educativo. El educativo, señores. La educación dominicana aquí está en el suelo y nadie acciona para levantarla. Ahora mismo se están haciendo algunos esfuerzos mínimos. Ese tema... El ministro. Ese tema de Medio Ambiente. Oye, el tema de Medio Ambiente. Entra en el mismo rango, en este sistema político dominicano, no hay manera... Oye, mira, el tema del desorden social. ¿Por qué invierten en la 42 y no invierten en señalizar las carreteras? ¿Por qué no invierten en aumentar la cantidad de agentes de DGC para ver si ordenan el tránsito? Mira para dónde llegamos. Estábamos en el segundo lugar entre los países de mayores... Ya ganamos. Ya estamos en primer lugar entre los países de mayor índice de muerte por accidente de tránsito. Ya estamos en primero. Pero cuando estábamos en tercero, en tercer lugar, cuando estábamos en cuarto, la clase política estaba ahí. Y no hacía nada para... Y cuando estábamos en tercero y cuando estábamos en segundo. Y cuando estábamos en segundo. Mira, ya estamos en primero. Pero ocurre... Vete a ver la distancia entre nosotros y el segundo. Entre nosotros y el segundo que conocamos, que es Venezuela, hay 23 países que son africanos todos. Ok. Vete a verlo. Miren, señores, lo que pasa es que este país no tiene liderazgo con responsabilidad social, ni los políticos ni los empresarios. Esta es una manada que anda a su suerte, dejada a su suerte. Y yo sostengo, y por eso estoy en medio de comunicación todavía, si no me largara a proteger mi salud y a prolongar la vida. Que la única posibilidad que tiene la sociedad dominicana es la presión que ejercen los medios de comunicación a partir de gente comprometida con la sociedad. Yo digo, por ejemplo, si el presidente de la república hubiese querido tener como tema prioritario el problema ambiental, busca una de las figuras claves, conocedoras, técnicos, que tienen la vida entera en esto. Puso a un abogado que tristemente y lamentablemente perdió la vida, de la manera que todo el mundo sabe, pone a un economista ahí que no tiene ningún vínculo ni relación con él. Que a propósito nos respondieron esta semana a un grupo de intelectuales dándole apoyo. El problema no es que ustedes le den apoyo, es que él cumpla con la ley y con la constitución de la república. No, que tus amigos, fulano y fulano, gente de que prestante, Ibai. Ustedes no hacen nada cuando están haciendo comunicaditos baratos, cuando lo que él tiene que cumplir, con los Haití se prendió y lleno de haitianos allí, cultivando Yautía y Valle Nuevo y la Loma de Blanco en Bonao. Ustedes no tienen que publicar un comunicadito en el periódico. Un monumento a la inoperancia y a la ineficiencia. Ellos creen que es personal. Si él se llamara Juan Pérez, la posición de nosotros iba a ser la misma. La misma. Porque con EGLTB asumimos esa misma posición, que fue otro bandido. Que hizo un desastre ahí. Entonces nomás vengan con esa vaina de que publicando de apoyo. Y hubo uno que dijo que el chantajismo periodístico... ¿Y qué chantajismo? Yo no sé qué tipo de chantaje se refiere. Pero ellos no hacen nada con publicar de comunicaditos de apoyo barato. Cuando él tiene la constitución de la república y la ley 6400 ahí no la aplica. Que es lo que nosotros pedimos. Yo no estoy pidiendo otra cosa. Que aplique la ley. Pero que además todas las entidades de la sociedad civil, todas, que tienen cierta prestancia en el país, se han pronunciado. Y se han pronunciado críticamente, incluso haciéndole aporte, haciéndole sugerencias. Es una muchísima entidad. Todas. Vivimos en una época donde, como no hay ideología, se ha perdido el norte de las causas. Y la única causa hoy por hoy que aglutina a los jóvenes, indiferente ante todo, es la ambiental. Es la única capacidad. Es una preocupación universal. Nacional, universal, genuinamente transversal entre cualquier persona de 18, 70 años. Entonces, ¿por qué voy a ser muy material? ¿Por qué no capitalizar eso políticamente? Hagan ese trabajo y sáquenle provecho. Mira, aquí, esta sociedad que ha sido soltada como una manada a su suerte, durante, tenemos, yo no quiero poner periodo para que no entiendan que le quiero dar un tablazo a nadie, pero la desgracia de este país, la desgracia, es la defensa de interés del grupo. Por eso hacen ese comunicado. Mira, nosotros... ¿Tú ves para responder a nosotros? Sí, Ricardo y yo le tributamos admiración y respeto a este señor hasta que llegó a Medio Ambiente. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Hace ahora acto? Toda la vida. Y tengo que decir, por eso que Jaime ha sido el mejor ministro de Medio Ambiente. Ahora. Jaime oía y tú le decías, mire, Jaime David. Y cogía él mismo, precisamente. Oh, claro, pero tengo que decirlo. Pero la tradición de Ricardo, de defensa del Medio Ambiente, arriesgando incluso su vida, porque estuvo viviendo en Bonao, donde hay una agresividad contra el Medio Ambiente, que dio origen a símbolo... Oye, esa zona de Villa Altagracia, San Cristóbal y Bonao, ha sido... Y Cotuí. Y Cotuí. La zona víctima de mayor nivel de agresividad de los depredadores. Y todo el que vivía por ahí, con preocupaciones medioambientales, tenía su vida en peligro. De hecho, mataron gente. Y ocurre que aquí, qué maldito chantaje periodístico se puede aplicar frente a Seara Hatton. El error de Seara Hatton fue aceptar un puesto que él no quería y para que él no tenía capacidad y vocación. Pero además, ¿qué ganas tú como comunicador, ni como ser humano, con tener todos los días que traer sobre la mesa una crítica agria contra una persona que no te ha hecho nada, que no te ha producido a ti nada malo, no te ha creado ninguna situación negativa en tu vida? Porque, ¿qué me ha hecho Seara Hatton a mí? Nada, absolutamente nada de lo personal. Yo no tengo nada personal contra él. Pues yo no puedo tolerar que la duna la estén saqueando yo con los... Sabiendo que ya es un patrimonio que no se va a recuperar nunca, igual que la Lomas de Blanco, igual que Loma Novillero, igual que lo que está pasando allá en Guayubín. ¿Cómo no se va a quedar callado? La duna se la están comiendo. Pero claro... Millones de años para hacer ese monumento ambiental. ¿Qué gana uno? ¿Qué tú ganas con eso? Mira, el error de Seara Hatton fue aceptar esa posición, aunque se lo pidiera a San Abinader. Pero claro, aunque se lo pidiera a su familia. Aunque se lo pidiera a su esposa y sus hijos. No podía aceptar eso porque él no tiene vocación para eso. Y la crítica que se le hace a Seara Hatton es su inoperancia. Inoperancia. O sea, por usted estar en el Estado, no puede aceptar una posición que eche por tierra el prestigio que usted ha construido durante años. Eso es un error, sino una estupidez. Usted ha construido un prestigio. Mira ese tipo que agredieron en un comunicador allá en Montecristi. Los golpearon a los depredadores. Eso era para usted incautarle a todos los equipos y meter presos a esos bandidos, esos delincuentes allá de Montecristi, de Río Guayubín. Eso era para incautarle a los equipos, que la ley te manda que lo haga. Oye, ahí están ellos como si nada. Pero, 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 hecho por tierra, mira, todo ese proyecto de planificación de desarrollo que hizo en el ministerio, que está escrito, está documentado, hermosísimo, que lo hizo Seara Hatton con su equipo, con Pabeliza y todo eso. Parece un proyecto construido para una sociedad desarrollada. Eso que hicieron. Que parte desde el municipio, desde el territorio. Concho, lo está echando por tierra, Dios. No, 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 no. ¿Cómo un ser humano inteligente puede caer en una trampa? Así, mire, me lo pide San Presidente. Yo no, porque yo renuncio y le mando su puesto al... Allá mismo. Allá mismo, Alejandro. Yo no renuncio, me hay que cancelar. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.